Feliz Navidad Feliz Navidad, con quien quiera que estés, que comparta tu vida, mi deseo es siempre lo mejor para ti Recordarte aquí, en el mismo lugar, donde tú y yo lo pasamos bien Realizamos esos sueños que hicimos, cuando estábamos juntos aquí Recordarte aquí, ya no me entristece, ni le quita el viento a mis velas Mi barco, sí, después de la tormenta, que provocó tu despedida Feliz Navidad, donde quiera que estés, en el cielo, en la tierra, no te olvidaré Feliz Navidad, con quien quiera que estés, que comparta tu vida, mi deseo es siempre lo mejor para ti Recordarte aquí, en el mismo lugar, me enseñó algo que es verdad Nadie puede retener a nadie, que no desea jugar más Recordarte es recordarme que, cuando se quiere, con sinceridad Feliz Navidad, uno aprende a sonreír y a entender, cuando el otro desea volar Feliz Navidad, donde quiera que estés, en el cielo, en la tierra, no te olvidaré Feliz Navidad, con quien quiera que estés, que comparta tu vida, mi deseo es siempre lo mejor para ti Feliz Navidad, donde quiera que estés, en el cielo, en la tierra, no te olvidaré Feliz Navidad, con quien quiera que estés, que comparta tu vida, mi deseo es siempre lo mejor para ti Feliz Navidad, con quien quiera que estés, que comparta tu vida, mi deseo es siempre lo mejor para ti